Las redes sociales provocan una forma distinta de entender el mundo porque en lugar de tener una comunicación unidireccional de uno que habla y muchos que escucha en las redes sociales todos hablamos y escuchamos y entonces esto ha multiplicado los temas que discutimos ya no discutimos temas de carácter nacional sino todo tipo de cosas como broma decía yo, los perros callejeros, los gatos, los toros, etc. Esto de hecho pone en riesgo la supervivencia de la nación no nada más de México, del mundo entero y eso es lo que está usted viendo ahorita en todas partes se están derrumbando las naciones porque ya no hay temas que pongan de acuerdo a todos